Hola Libra, bienvenida a la Día Angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura para este mes. Vamos a estar leyendo a Sol, Ascendente, Luna y Venus en Libra y vamos a estar leyendo para todos los géneros. Así es que simplemente adapta, espeja esta lectura a tu situación, tu circunstancia, tu historia. Además, antes que nada, desearte una muy feliz Pascua. Estamos justo, mira, 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 con las cartitas de Pascua. Vale, y vamos a estar leyendo gallinitas, huevitos de Pascua, conejitos de todas las índoles. Así es que todo preparado para ti, con mucho cariño. Empezamos entonces, empezamos este mes con gran felicidad que viene a ti porque llega a tu vida situaciones, yo voy a decir profesionales, sumamente buenas, sumamente gratas. Proyectos que te gustan, pero también proyectos que presentan gran abundancia. Me dice que eres nombrada y ahí estás, Libra, la reina de espadas, esa reina inteligente, esa reina que sabe dar lo justo, que eres nombrada como la persona elegida para ocupar un cargo, la persona elegida para, digamos, como saber llevar ciertas situaciones. Desde el punto de vista profesional, hay una conversación importante para encabezar un proyecto, un proyecto que llena tu corazón, un proyecto que tal vez era aquello que tú querías hacía muchísimo tiempo, un proyecto que también llena tus arcas y tu bolsillo, te lo digo desde ya, porque se ve un proyecto abundante y de gran éxito. Tiene gran envergadura, esto va a estar trayendo un antes y un después a tu vida financiera, pero también de alguna forma a tu estatus, ¿vale? Hay un estatus aquí, vamos a decir, dentro de lo que es lo profesional, que vas a tener, ya te digo, un antes y un después. Ese nombramiento o ese contrato, para quien no tiene trabajo, es un contrato, ¿vale? Y se confía mucho en ti. Me hablan también las cartas de un momento muy afortunado en una pareja, emperatriz, emperador, Aries, Libra, Tauro, que está muy marcado, mira, sobre todo hay Aries, sobre todo hay Tauro, perdón, he dicho Tauro, sí, 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 hay Tauro y Libra. Está todo esto muy marcado y me habla de un momento de hacer un cambio de perspectiva sentimental, ojo, ¿vale? Y poner a cada uno lo que le corresponde. Es un momento donde se decide por un amor verdadero, por un amor sensato, que puede ser un reinicio de un amor, que realmente es un amor como muy bonito, idílico, o como el retornar en el amor, ¿vale? Entonces, hay un amor nuevo que aparece o una persona que retorna, pero sobre todo también veo que Libra está decidiendo entre dos personas, ¿vale? Dos personas que uno representa una especie de amor nuevo y otro un amor que podría ser ese amor del pasado, pero en todo caso, mira, tenemos el haz de copas y el seis de copas que nos hablan de amores puros, amores bonitos, amores que vale muchísimo la pena tener al lado, ¿vale? Para quienes me estén teniendo algún tipo de problema con la justicia, juicios, algún problema con el banco, yo veo que aquí las cosas toman un cariz más hacia traerte a ti lo que te corresponde, traerte a ti lo bueno o dar un giro afortunado pero inesperado a este hecho judicial o a este trámite documentario que estés haciendo, ¿vale? Sí, sí, puedes recibir en este sentido una especie de sumamente buen consejo donde antes de perder dinero puedes estar teniendo una estrategia para paralizar situaciones, para paralizar cosas. Hay gente que me ha estado tratando de salir adelante con algún... yo lo veo como una especie de que estás en jaque con un tema financiero o con un tema judicial y es como que logras ver la forma de paralizar hasta tener algo mejor que hacer, paralizar antes de perder, esto es lo que veo, ¿eh? Que antes de perder algo paralizas cosas e intentas hacerlo pues de otra manera, ¿vale? Vémonos a ver... voy a pedir alguna cartita más que me digan cómo... es el futuro de esta situación, espérate, el futuro de esta situación, el futuro... porque yo veo como si fuesen deudas, ¿vale? El futuro de esta situación... El futuro de esta situación... más adelante... Vale, el futuro de esta situación es que después de mucho pensar, repensar y repensar las cosas tú vas a estar encontrando una solución que por más que no sea la que tú efectivamente querías pero es una que te ayuda a salir del problema, ¿vale? ¿Ok? Venga, vámonos a ver qué más nos dicen las cartas y yo veo también un llegar a buenos términos con una persona con la cual tuviste como dificultades o problemas, ¿vale? Y es como que se hacen las paces, se arreglan situaciones y... quienes tengan nuevamente... es que me vuelve a salir este hecho de... y es que lo justo lo estaba preguntando... una negociación que para el futuro te va a traer paz, estabilidad y felicidad Entonces, en el tema de que Libra tenga algún tipo de juicio que tengas que ponerte de acuerdo con alguien que es como más fuerte que tú porque así me sale como que Libra se enfrenta al poder judicial, el Estado, algo grande tal vez hasta un ex marido que quiere hacerte un juicio, ¿vale? Y es como que vas a estar llegando a un acuerdo que tal vez hoy no es el que tú quisieras pero en el futuro va a ser el que te dé la paz y la tranquilidad, ¿vale? Ok. También me habla de... ¿Cómo se llama? De centrarte en una persona que puede ser una pareja con la cual tú quieres arreglar las cosas y lejos de centrarte en el problema en sí centrarte en las posibles soluciones o simplemente imaginar y visualizar que las cosas están bien con esa persona para que cambien porque el cielo te quiere ayudar el destino, el cielo están ya haciendo para que tú logres llegar a esa felicidad, a esa paz y a esa... y a esa terminar peleas, ¿vale? Entonces tú vas a estar movilizando Libra es un signo que tiene como ya de por sí como una especie de poder de ver más allá En cuanto tú empiezas a centrarte en las soluciones y ya no en el problema estás enviando ese término de dificultades con esta persona con la cual quieres amistarte ¿Ves? Y ahí está que entráis en una especie de etapa de mayor paz, de mayor entendimiento una estrategia para que las cosas crezcan y ya no sigan estando mal, ¿vale? Si esperas mensaje de alguien que te gusta, alguien que quieres, una expareja me dice que la mejor manera es movilizarlo desde el conocimiento de la meditación Tu mejor estrategia para atraer a esa persona es la meditación Ver, visualizar cómo esta persona se acerca y porque te va a estar escribiendo, se va a estar comunicando pronto contigo Pero parece ser que tu mejor estrategia es usar ese sexto sentido que tienen los Libra ¿Vale? Ok Yo creo que Libra está analizando algún tipo de mudanza algún tipo de... En algunos casos es hacer un viaje o algo por el estilo pero en otros yo lo veo más como una especie de mudanza que estás tratando de realizar tal vez para mejorar tu economía tal vez para reducir gastos o algo por el estilo Yo te diría que sigas pensando en ello que sigas analizándolo porque yo sí creo que podrías estarlo consiguiendo próximamente Sí, es como si tuvieses pues algunos papeles que solucionar, arreglar y se van a estar arreglando bastante bien Mira, ya está Va a haber un cambio en esas finanzas Puedes lograr un cambio, pues no sé, de hipoteca un cambio de alquiler ¿Vale? Y yo creo que en eso te estás moviendo un poco También veo una cosa muy interesante Si tú tenías a alguien que se oponía a una relación por ejemplo, tenías una suegra una expareja de tu pareja y cosas por el estilo Algo que veo es que esta persona se retira te deja por fin esa vía libre a ti por fin ve que causa más dolor o encuentra que la causa de su dolor es otra y que se la estaba cogiendo un poco contigo ¿Vale? Y es como que por fin te deja esa vía libre en una relación esa vía libre para como para que tú prosperes ¿Vale? Y esto yo lo veo bastante por justicia divina como que a esta persona se le está poniendo en la cara que si actuó mal en referencia a ti más daño y más dolor está ocasionando tal vez a ese hijo tal vez a esa hija tal vez a las familiares y que así todo no es feliz con lo que ha hecho y todo eso es como que le está reverberando en la cabeza ¿Vale? Por eso que es muy posible que te deje ya te digo el camino libre para tu felicidad Vamos a ver qué más te dicen las cartas y mira la muerte por dos veces está la muerte ojo nadie se me se me ponga nervioso nerviosa cuando sale la muerte hay gente que me dice ¡Mati! No digo, digo esta es una evolución de una situación una evolución que da un cambio tal vez te estás escribiendo con alguien y esto va a empezar a funcionar cada vez mejor hay un cambio radical ¿Vale? como te dije tal vez había una especie de expareja que rondaba a la persona que quieres o a tu expareja esta persona desaparece y entonces te empieza a dejar la vía libre también hay un cambio radical ya te digo a nivel de lo que sea el trabajo porque hay crecimiento para ti y hay un cambio no te voy a decir tal vez de profesión pero sí hay un cambio de esa dinámica profesional que llevabas entonces por ejemplo si tú eras no sé dentista y te dedicabas a las caries por ahí surge la posibilidad de hacer pues otro tipo de tratamientos brackets digo cualquier cosa ¿Vale? entonces parece ser que más te vas a dedicar a los brackets que no a las caries ¿Sí? es un poquito para que se entienda que a veces pues estos cambios profesionales no quieren decir que dejamos de ser dentista y ahora me he convierto en zapatero sino que más bien dentro de las tareas que yo siempre hacía pues hay una variante y me voy a estar dedicando más a la variante ¿Que voy a seguir haciendo caries? Sí tal vez ¿No? sanando y curando caries y limpiándolas ¿No? pero no cambio radicalmente de profesión ¿Sabes qué pasa también? me dice que hay alguien ¿Vale? que va a estar queriendo retornar a tu lado que va a estar queriendo alguien que se fue de tu lado y que ha sufrido mucho y que ha rebajado su ego ha rebajado su ímpetu contigo se ha dado cuenta de muchas cosas que no estuvieron bien y viene también con fuerza porque es ya se ve que es una persona muy de fuerza mira es muy de fuego sagitario Aries Leo pero viene rebajada viene porque ha llorado mucho porque ahora ha visto lo que hay porque ha pasado gran angustia cuando se ha empezado a dar cuenta de que había metido la pata y ahora viene con ganas de prosperar contigo con ganas de hacer algo con ganas de hacer una propuesta con ganas de solidificar y si se fue dejando una familia atrás yo creo que ahora se está dando cuenta de lo que hizo ¿No? ahora se está dando cuenta tal vez que no solamente era su vida sino era la vida de esta familia que tiene aquí montones de personas ¿No? incluyendo niños si es que lo subo ¿Eh? que esto tal vez no es para todos y ahí está su gran sufrimiento su gran dolor tenemos también entonces a Virgo que aparece por aquí pero tenemos también a Cáncer ahí está ¿Ves? hablando de Cáncer y ahí aparece la luna hasta podría haber alguien de Piscis por ahí ¿No es cierto? y y sí 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 Géminis también aparece por aquí y me dice que va a ser todo lo posible todo lo que está en su mano para recuperarte porque ahora sabe lo que es estar sin ti todo lo que ha sufrido todo lo que ha perdido ahora lo sabe ahora se da cuenta ya quedó ya quedó como transparente en su vida todo lo que hizo todo lo que fue todo 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 queda ahí como claro y nítido ¿Vale? y ahora viene a por todas ya te dije yo que quería restituir tal vez una familia tal vez una relación sólida tal vez que también formaba parte de tu familia tal vez era simplemente este novio que tenías que siempre venía a tu casa y formaba parte de tu círculo o viceversa y todo eso se fue todo eso se derrumbó todo eso se terminó de alguna manera venga vamos a ver si nos quieren decir alguna cosilla más antes de pasar a algunas cartitas un poquito más aclaratorias aquí hay mira 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 aquí hay dos aquí hay dos el análisis que hace Libra no solo wow que bonito el análisis que hace Libra no solamente de lo que quiere sino también de la gran felicidad y tal vez los niños y tal vez la familia Libra tú sabes que Libra y aquí está este bueno esta carta siempre tiene una balancita también es una carta muy Libra en ese sentido porque esta carta trata de equilibrar y darle a cada uno lo que le corresponde sí y aquí nuevamente tenemos una carta que también es de análisis es muy Libra donde va a estar poniendo en balance las emociones los sentimientos los pros los contras lo tuyo lo mío los niños la familia tú yo la pareja todo 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 Libra entra en un momento de decisión de gran balance de ver lo que debe lo que no debe lo que se hace lo que no se hace y bonito porque me está hablando justamente de llegar a una etapa sumamente bonita de gran crecimiento pero crecimiento en unión y crecimiento también familiar o sea que al final se va a estar encontrando ese perfecto balance que necesita esta relación vamos a pedir cartitas aclaratorias que nos puedan traer ves Libra se va a dejar al final fluir con la situación con todo lo que hay tiene o sea hay un hay un miedo ahí al ego de alguno de los demás vale o es donde no quiere caer porque donde si quiere estar es en la autovaloración de su propia persona entonces tal vez está también dirimiendo Libra cuánto es mi ego cuánto es mi autovaloración porque si tú te das cuenta son como el lado positivo y el lado negativo de mi ser si la autovaloración es mira yo por aquí no paso porque esto es humillante o denigrante y esta podría ser no no yo me merezco lo más de lo más ¿dónde está el límite? esto es lo que tal vez Libra va a estar tratando en su gran sabiduría de de ver y dejarse llevar más por la intuición más por qué cosa aporta luz a esta situación ¿vale? el gran sufrimiento del pasado ¿no? lo que se ha vivido pero claro soltar todo lo que fue la traición soltar y ser libre de los propios fantasmas interiores ¿no? en algunos casos hubo traición porque si te fuiste con otra ¿no? pero tal vez en otros casos hubo traición simplemente porque me abandonaste y me dejaste ¿no? mientras que yo lo daba todo ¿eh? entonces ¿qué es? ¿cuál es ese punto de equilibrio? ¿vale? ¿cuál es ese punto de equilibrio que va a encontrar Libra en este mes? yo veo que siendo Libra va a tomarse su tiempo y no porque dicen no que Libra es indeciso no, no, no lo que pasa es que Libra toma muchos factores como ya lo hemos visto en contemplación y no le gusta tomar una decisión a lo loco porque sabe que una vez decidido eso va a misa ¿no es cierto? entonces tómate tu tiempo si necesitas con quien revisarlo lógicamente aquí me tienes pero yo veo la verdad que Libra va a estar decidiendo por una felicidad por una familia por el amor ¿vale? venga vamos a ver qué más te dicen las cartas y ahí está mira es como que Libra se deja llevar se deja fluir ¿no? pero se deja llevar y fluir en felicidad y en compañía de gente que también quiera fluir con Libra esto es sumamente bonito ¿no? pasar tiempo de calidad pero también revisar introspectivamente todo lo que hay todo lo que pasó y todo lo que puede venir en el futuro ¿no? o sea este es ese tiempo mira la fama la fama que en este caso nos habla de que es tu momento de brillar es tu momento de vivir en la luz es tu momento tal vez de que quien te traicionó se dé cuenta de tu brillo de tu valía ¿no? y yo creo que eso es lo que se va a estar dando que al final de todo por más que pasaste por la noche oscura pues ahora es tu momento de brillo y lo van a estar viendo ¿qué más? sí algo 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 bonito es que a veces digamos que los pequeños detalles no se ven digamos cuando todo se mira de lejos pero cuando te acercas a las situaciones empiezas a ver que todo tenía pequeños detallitos y la suma de los detallitos también hace ¿vale? entonces aquí vas a estar viendo toda esa suma de detalles ¿qué detalles eran buenos? ¿qué detalles no lo eran? ¿qué detalles aportaban? ¿qué detalles restaban? ¿no? y dentro de todo ese análisis poco a poco vas a estar viendo que luego hay cosas que se pueden solucionar y hay cosas que simplemente se van a ir yendo o desapareciendo y dejándote como una especie de luz ¿no? que es parte de fluye fluye y ves viendo no tienes tampoco por qué decidir a la carrera información importante que te van a estar aportando otras personas ¿vale? que te van a traer todavía más luz y es otra vez mira otra vez ver ese cielo que se va despejando ante tus ojos hay gente con la cual vas a estar hablando te van a estar explicando cosas cosas que tú pensabas que eras cosas que tal vez no eran ¿no? cosas que dejar en claro y esta última carta me gusta que te haya salido porque por un lado vimos antes que se estaba pensando en los niños pensando sobre todo parejas que tienen niños o tú en tu vida si tienes niños y solucionabas temas de tu casa por los niños ¿no? aquí hay un clima de que todo se empieza a despejar pero sobre todo ¿sabes que me gusta esta carta? que para mí representa al libra y no que sea un niño o una niñata ¿no? como se dice un niñato no como que tienes que dejar que tu niño niña interior sea feliz déjala libre que haga lo que le gusta que haga lo que le nace que sienta para dónde tiene que ir mírate aquí estás como esa niña que está valorando lo que tiene lo que es las personas las personas que le ayudan que le hacen feliz que están contigo ¿no? y aquí era fluye si te das cuenta que hay muchas cartas de que el cielo se te despeja de que las ideas se aclaran de que los nubarrones de que los nubarrones se van y pronto te puedes como reencontrar a ti misma angelito comparte comenta y déjame tu like a este vídeo suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este sígueme por todas las redes sociales te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye chau